No me quiero arrepentir Es mejor así Sale bien, sale mal, me arriesgaré Quiero desconfiar por una vez Estás aquí y te quiero Pero tengo tanto miedo a ser feliz Cuando pienso que esto sea solo bueno para ti Y te canses de mi piel Y el que lo se rompa otra vez Muéstrame si eres todo lo que yo busqué Y quizás con el tiempo no vuelva a dudar de ti No vuelva a dudar de mí Y verás que me voy a entregar de verdad A tu boca y tu cuerpo Y esto ya tendrá por fin Un final feliz Sale bien, sale mal, me arriesgaré Quiero desconfiar por una vez Estás aquí y te quiero Pero tengo tanto miedo a ser feliz Cuando pienso que esto sea solo juego para ti Y te canses de mi piel Y el que lo se rompa otra vez Por más que quiera no sé dejar atrás Las dudas de ayer Y el que lo se rompa otra vez Será que no me quedo tanto por andar Soy una mujer Estás aquí y te quiero Pero tengo tanto miedo a ser feliz Cuando pienso que esto sea solo juego para ti Y te canses de mi piel Y el que lo se rompa otra vez Estás aquí y te quiero Y te quiero Y te quiero